Los científicos están preparando un mensaje para enviarlo al espacio y podrían ponernos en peligro, ya que enviarán todos nuestros datos. Por otra parte, hay varios de ellos que se oponen a esto, dicen que es muy peligroso para nosotros, que nos estamos exponiendo. Así que hay que estar pendientes a ver si envían o no este mensaje. Científico de Oxford advierte sobre el mensaje que la NASA pretende enviar a los extraterrestres. Y es que un equipo dirigido por la NASA está preparando un nuevo mensaje que ha sido conocido como el faro en la galaxia. Pero no toda la comunidad científica parece estar de acuerdo con esto. Ahora te lo contamos. La idea de establecer contacto con vida extraterrestre inteligente no es algo nuevo. El mes pasado, un equipo del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA publicó la idea de transmitir al espacio, muy cerca del centro de la Vía Láctea, un mensaje codificado en código binario como un intento de establecer contacto con otras civilizaciones. Este mensaje ha sido bautizado como Faro en la Galaxia. Vacio en el universo. Por eso no todos los científicos están de acuerdo con la idea de delatar nuestra ubicación galáctica. De hecho hay algunos expertos que creen que se trata de una operación extremadamente arriesgada. Este es el caso de Ander Sandberg, un investigador del Instituto del Futuro de la Humanidad de Oxford, quien ha advertido que el nuevo mensaje propuesto para los extraterrestres podría ser una idea terrible para la especie si es que planeamos sobrevivir. Sandberg dijo que entregar detalles como la ubicación de la Tierra y los datos de ADN podría ser muy arriesgado, independientemente de lo pequeña que sea la probabilidad de que exista vida extraterrestre. Aseguró también que aunque la probabilidad de que el mensaje llegue a una civilización extraterrestre es baja y el riesgo como el beneficio potencial eran igualmente pequeños, dada la dificultad de atravesar las vastas extensiones en el espacio interestelar, podría tener un impacto tan grande que hay que tomárselo muy en serio. Además, comenta que el factor risa que rodea la búsqueda de inteligencia extraterrestre hace que mucha gente se niegue a tomar en serio cualquier cosa relacionada con esto, lo que es una pena porque se trata de algo realmente importante. Por otra parte, Toby Ord, que es un colega de Sandberg, expuso argumentos similares en su libro The Precipice. En él, Ord sugirió que sería prudente celebrar un debate público antes de enviar mensajes a los extraterrestres, señalando que incluso el SETI pasivo, que es el que recibe mensajes extraterrestres, podría entrañar peligros, ya que el mensaje podría estar diseñado para atraparnos. Estos peligros son pequeños, pero poco conocidos y aún no bien gestionados, asegura Ord. La principal cuestión relevante es la proporción entre civilizaciones pacíficas y hostiles. Tenemos muy pocas pruebas sobre si es alta o baja y no hay consenso científico. Dado que la desventaja podría ser mucho mayor que la ventaja, no me parece una buena idea dar pasos activos hacia el contacto extraterrestre. A pesar del temor y la advertencia de estos científicos, el equipo de la NASA no cree que cualquier inteligencia alienígena que encuentre el mensaje sea hostil. Según los investigadores, la lógica sugiere que una especie que haya alcanzado la suficiente complejidad para lograr la comunicación a través del cosmos, muy probablemente también habrá alcanzado altos niveles de cooperación entre ellos y por lo tanto conocerán la importancia de la paz y la colaboración. Recordemos que también en el pasado otros científicos como Stephen Hawking advirtieron que estos mensajes podrían ser arriesgados, pero nadie puede saber con certeza que podríamos encontrar en nuestro vasto universo. ¿Y ustedes qué piensan? Y lo más preocupante de todo es que este nuevo mensaje está repleto de detalles. Tiene una introducción básica a las matemáticas, también la composición química de los humanos, un mapa de la Tierra e incluso nuestra ubicación exacta en la Vía Láctea, incluyendo también una invitación a los extraterrestres para que respondan de la misma manera. El mensaje propuesto incluye conceptos matemáticos y físicos básicos para establecer un medio de comunicación universal, seguido de la información sobre la composición bioquímica de la vida en la Tierra, la posición del sistema solar en la Vía Láctea con respecto a los cúmulos globulares más conocidos, así como representaciones digitalizadas del sistema solar y de la superficie de la Tierra, incluyendo también imágenes digitalizadas de la forma humana, junto con la invitación para que cualquier inteligencia receptora pueda responder. El equipo de la NASA dijo que como no saben la manera en que se comunican los extraterrestres, ni siquiera saben si es que existen, por lo tanto es difícil imaginar un lenguaje que pueda ser universal. Por este motivo optaron por adoptar un enfoque similar al de muchos mensajes interestelares anteriores, escribiendo este mensaje como mapas de bits, que es un medio utilizado por el código binario para crear una imagen pixelada. El raciocinio que se esconde detrás de esto es que si es que existen los extraterrestres, viven en el mismo universo que nosotros y por lo tanto están sujetos a las mismas leyes universales. Así, según los científicos, no sería descabellado suponer que los extraterrestres hayan descubierto cosas similares sobre las matemáticas, la física o elementos básicos de la materia. Aunque el concepto de matemáticas en términos humanos es potencialmente irreconocible para la inteligencia extraterrestre, se piensa que lo binario es probablemente universal en todas las inteligencias. El código binario es la forma más sencilla de las matemáticas, ya que solo implica dos estados opuestos, ceros y unos, sí o no, blanco o negro, masa o espacio vacío. Por lo tanto, la transmisión del código binario sería muy probablemente comprensible para todas las inteligencias extraterrestres. ¿Qué creen ustedes de todo esto? ¿Será bueno enviar este mensaje o no? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides por supuesto dejar tu like y suscribirte a nuestro canal presionando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta pronto y un abrazo muy grande a toda la familia KL.